Vamos a regresar con la entrevista a la conductora y cantante María Inés y fíjense, reveló que está pasando por un momento difícil, un momento familiar. Se está divorciando, vamos a escucharla. María Inés Guerra quiere volver a trabajar y tras ser mamá de tres pequeños, ahora está dispuesta a combinar ambas facetas. Me llena de mucha ilusión poder volver a la pantalla chica. Ser mamá es un premio de la vida y de Dios y estoy súper agradecida por serlo y por tener a tres hijos hermosos, pero también creo que no debemos dejar de lado las mujeres este lado que nos apasiona y que nos llena este lado profesional. Y también creo que es un ejemplo para mis hijos. Además de ese ejemplo para sus hijos, también quiere dar cátedra a sus niños de lo que será su familia, pues de primera mano y ante nuestra cámara confirmó su divorcio del empresario Gustavo Guzmán a más de cinco años de matrimonio. Lamentablemente, sí, nos divorciamos. Fue una decisión complicada. Como comentaba, no hay ni una relación perfecta, ni un matrimonio perfecto, ni un divorcio perfecto. Muchas veces tenemos expectativas muy altas, pero finalmente estamos tranquilos y lo hacemos también mucho por nuestros hijos. Él y yo seremos socios para toda la vida. Eso lo tenemos muy claro y con esa intención y con ese deseo en común estamos llevando las cosas lo mejor que podemos. He trabajado mucho para estar bien, porque si no podría estar tirada en mi cama deprimida. Y sí, claro que es doloroso, no lo podemos negar, es un duelo. Estoy viviendo ese duelo. La expareja no tendrá pleitos por manutención, incluso las fiestas de diciembre ya las platicaron. Gustavo está en la mejor disposición de apoyar a sus hijos y de estar ahí para ellos y también para mí. Siempre ha estado con esa buena disposición y con esa buena voluntad. Y dejamos de ser una pareja, pero no dejamos de ser papás de nuestros tres hijos. Serán unas fiestas de sembrina diferentes, yo creo. Sí, es un gran reto. Es un gran reto porque entonces la familia pues ya va a estar dividida. Las fechas es cuando ya se dividen. Pero bueno, yo creo que hay un gran porcentaje de familias diferentes hoy en día. De hecho, no porque te separes, dejas de ser una familia. Exacto. Y más cuando están chiquitos, los niños tienen más oportunidad de acostumbrarse a esta separación de los papás y mejor cuando tienen una buena relación. Y mira que, Marín, me encanta cómo contesta. Una mujer coherente, una mujer que habla con la cabeza y el corazón bien conectados, ¿no? Porque luego hay gente que habla nada más con lo que sienta o con lo que piensa y ya tiene muy bien equilibrado el corazón y la cabeza. Ahora, efectivamente, él siempre se ha mostrado como un buen papá y no creo que en estas alturas vaya a desamparar a los hijos. Ahora, para las mujeres siempre es un poco más difícil porque dejas todo por atender la casa, los hijos y ahora quiere volver. Y esto cuesta más trabajo, ¿no? Que cuando hay una continuidad. Sí, se complica. Pero bueno, mira, la vida sigue y como dice ella, la vemos, ¿no? Positiva, está viviendo un duelo, pero a final de cuentas, el tiempo, el tiempo en serio lo cura todo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.